El plazo que definió el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones primarias de los binomios presidenciales comenzó a correr y conmina a las organizaciones políticas a lanzar la primera convocatoria este 19 de octubre. Entre tanto, la opositora Unidad Demócrata presentó a principios de mes un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral para modificar el reglamento a la convocatoria de elecciones primarias en el país previstas para el 27 de enero de 2019. Esta jornada pidieron convocar a una sesión pública para que resuelva un recurso contra el reglamento de convocatoria. Se limita a que solamente los militantes de un partido puedan impugnar candidaturas primarias. Cuando la ley del régimen electoral en el artículo 208 manifiesta que cualquier ciudadano o ciudadana puede impugnar una candidatura y no puede ser que una ley esté sometida a un reglamento, debería ser al revés. El 28 de noviembre se realizará la inscripción de candidaturas de binomios para las elecciones primarias de donde saldrán los candidatos oficiales para los comicios generales de 2019. Entre tanto, en la oposición se perfilan las alianzas y la búsqueda de unidad para presentar un solo candidato y hacer frente al movimiento al socialismo. Entonces, a menos de un mes, como está previsto también, se están intensificando las conversaciones que se ha llevado adelante sobre libertad con personalidades, líderes políticos, con agrupaciones indígenas, originarias y campesinas, con partidos políticos, con plataformas ciudadanas y con organizaciones sociales. Por eso hoy las organizaciones políticas, ahí surgen nuevas tendencias que quieren nuevamente salir a la palestra política y nos parece importante en este caso que la oposición tenga esa idea de establecer acuerdos, alianzas, por supuesto que esto fortalece nuestra democracia. Hasta el momento se conoce de dos candidaturas oficiales, el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, por el Frente Revolucionario de Izquierda y el Movimiento al Socialismo con el primer mandatario Evo Morales. Hay que respetar también lo que deciden las organizaciones al interior, y yo creo que las organizaciones del Chapare han decidido estar con el proceso y hay que respetarlo porque ha sido también una decisión democrática de las organizaciones sindicales del Chapar. Según el artículo 29, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política.